Ante las graves afectaciones por el sismo de 7.1 grados registrado el pasado martes 19 de septiembre, el gobierno de la república pone a disposición del público la página gov.mx, tu gobierno en un solo punto. Con esta herramienta, la presidencia de la república busca acercar a la gente información específica sobre protección civil. El sitio cuenta con un mapa de ubicación de los edificios colapsados y con afectaciones. La plataforma también permite reportar inmuebles a través del llenado de un cuestionario. Si estás interesado en apoyar a los centros de acopio, en la página podrás encontrar un listado preciso de los lugares a donde puedes llevar la ayuda. La información se actualiza constantemente. Con información de Araceli Rivera, Notimex.